Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hacer un video que realmente me han estado pidiendo bastante. No se di ante la presión social, o sea, no me he comprado las zapatillas, esta la pertenece a un chico que contacté por TikTok, un seguidor se podría decir. Su nombre es Axel, un saludo para él, que de hecho está acá atrás. El día de hoy vamos a hacer lo que es la review de estas zapatillas, que la verdad se ven bastante bien. No me había animado a comprarlas por el tema de que cuando yo quería comprarlas estaban en 380, pero me la han ido pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y ahora que se da la oportunidad vamos a hablar de las X-Crazy Fast en su versión .3. Para empezar, los que no sepan, las X-Crazy Fast son unas botas orientadas a la velocidad. En este caso al jugador rápido, al jugador explosivo, al gambetero, al que le gusta recortar y definir. A ese jugador, al jugador agresivo. No es como yo que soy un jugador predator más tranquilo, que le gusta pegarla de media distancia. En este caso las X-Crazy Fast tienen una elaboración de microfibra. Es una microfibra bastante suavecita. Pueden verlo ahí, es bastante blandita. A pesar de que realmente no es una gama alta, es una microfibra que te permite tener muy buenas sensaciones. Por otro lado, en la parte del empeine tenemos un mesh, o mejor dicho un texil. Que también no es de muy buena calidad, pero ahora es un texil que te va a cubrir el pie y te va a proporcionar un ajuste cerrado, elástico y compresivo. Cosa que a muchas personas les gusta. ¿Por qué? Porque te comprime de mejor manera el empeine. En la parte del talón tenemos un refuerzo, una talonera, cosa que es básica, por lo menos para la velocidad. Porque saben que cuando estamos corriendo a grandes velocidades, si no tenemos una buena estabilidad en el talón y también en un buen soporte lateral, tranquilamente nos podemos generar lo que es el esguince de tobillo. Que de hecho a mí me ha pasado por utilizar botas que no son muy bien elaboradas. Si tocamos ahora lo que son las partes internas. Los forros internos no son de muy buena calidad, no les voy a mentir. Son unos forros internos textiles, pero es propio de la gama. Adidas por lo menos en esta gama, incluso en su gama alta, utiliza materiales muy básicos. Por otro lado Puma sí tiene materiales un poco más top. Pero el día de hoy no hablamos de Puma, estamos hablando de Adidas. Mi opinión es que consideraría que Adidas debería mejorar estos acabados. Porque por otro lado hay competencia a otras marcas que están utilizando materiales sintéticos. Que son mucho, mucho mejores. En el tema de lo que es la plantilla, es una plantilla que viene pegada. En este caso si tú quieres personalizarla, ponerle una plantilla, no sé, de mejor calidad o una de gel. Tendrías que hacerlo encima, no puedes retirarlo. Y si la retiras muy probablemente se rompa la plantilla que ya tiene. Por último y no menos importante, vamos a hablar de lo que es la suela. En este caso pueden ver que la suela ya está utilizada. Porque en este caso Axel ya las ha usado, tiene más o menos mes y medio de uso con ellas. Obviamente también las vamos a probar de aquí en un momento. Porque yo no sé muy bien cuáles son las sensaciones. El día de hoy solo es review. Y en lo que es la suela, vemos que es una suela realmente orientada a la velocidad. Suela con taquitos, con una distribución bastante buena. Además que los taquitos tienen una formación en forma de flecha. Que ustedes saben perfectamente que es velocidad pura. Un detalle también que estoy apreciando acá, es que en el loper tenemos un tipo de huequitos. Pero ahora, no vienen a ser microperforaciones porque no está totalmente hecho. Sino que la cobertura lo que hace es cubrirlos. Yo me imagino que han hecho esto más que todo para aumentar la ligereza. Ustedes saben que cuando hay microperforaciones, número uno, que respira el pie. Pero en este caso, como no son microperforaciones al 100%, me imagino que está para que la bota sea un poco más ligera. Y por último, que había olvidado mencionarles, tenemos lo que es una entresuela de EVA. Y es muy importante, ya que esta es una gama .3. A diferencia de las tiempo que traje hace poco, no tenemos amortiguación en las tiempo. Porque es una versión club. En esta sí tenemos una amortiguación que nos va a venir bastante bien. Para obviamente poder proteger nuestras articulaciones y que en un futuro no estemos jodidos de los riñones o de la espalda. O simplemente no pongamos jugar bien al fútbol. En conclusión, ¿es una buena o mala bota? Realmente es una muy buena bota. El tema está en cuánto dinero te vaya a costar. Si tú las puedes conseguir en, no sé, 250, 270, hasta incluso en 300 soles, me parecería que es una buena opción. Pero si vas a pagar mucho más de eso, te diría que te vayas por otras marcas como lo puede ser Puma. Que de hecho su versión Match en Future y su versión Match en Ultra está a 350. Y me parece que es mucho mejor que esta. Así que ya queden ustedes si las compran o no. Realmente a mí me parece que es un par bastante bonito. El día de hoy no he tocado estética porque es algo que realmente no suma ni resta. Pero realmente también es un par estéticamente bonito. Ya depende de ustedes si lo compran o no. Mi recomendación es que lo compren a un buen precio. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Si les gustó me pueden dejar su like, suscribirse. Somos Amor al Fútbol y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye. Chau.